hola gente como va soy Dr.Half4Ever y hoy les traigo un modo de Warfare 3 si señor pero con la diferencia que vamos a empezar una nueva serie osea que ya tenía ganas de empezar una serie que se yo Call of Duty o Battlefield 3 que después voy a ver que hago en Battlefield 3 pero creo que se va a llamar estaba pensando dejando de banquear con Sniper porque la verdad es que soy un manco y bueno vamos a ver que tal va no tengo idea cuántos cuántas partidas voy a grabar así que vamos a ver como va primero antes que nada vamos a crear una clase tengo estas casi todos usan Asesino Pro que soy un puto noob un Sniper a ver cuál tengo para usar Barret, PL11 son los que vamos a botar a ver bueno y este que no lo puedo usar nivel 66 necesito ni idea que no lo usé vamos a usar este L118A con nada porque no tengo nada para usar secundarias que vamos a usar EP9 con silenciado A en las que siempre uso vamos a usar este Centex o Cuchillo Cuchillo que granadas, bueno vamos a usar estas y acá y vamos a usar este para recargar más rápido acá cuál es la cruzada ah este, este, quick ahora este ahí vamos a usar vamos a soporte que si no, no rinde vamos a usar ahí nada más yo tengo dos ahí vi nada más con esto no porque no sé que estoy tocando ya acá qué puedo usar esto para arrancarme no, no martirio no, no esta, esta, lo más ilegal que puedo haber es esto la manito esa ahí así que lo hago más rápido qué nombre le puedo poner dejar de banquear 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 no sé si le puedo poner quedó bien, ¿no? soy medio burro vamos a jugar team del match sí señor quiero encontrar una partita que no esté tan empezada vamos vamos que es de día es medio día tendré que encontrar una partida con Argentina a ver, a ver, a ver bueno bueno 150 no me encuentro nada viva esta mentira vamos a buscar otra vez bueno, o sea si me encontras una partida te lo voy a agradecer, eh team del match todo el mundo juega esto, no puede ser todo el mundo a mí ymatmmm tan puño tan puño tan puño tan puño tan puño a ee hay una señor bueno, vamos a ver qué tal va señor bueno, vamos a ver qué tal va Demoro mucho porque me quedo apuntando hace un par de segundos y después le disparo, no se hace, rápido el quick. 24, 24, cura esta. ¿Qué haces. ¿Qué es esto? ¡Chic! ¡Oh, qué vacío! Oh, no se está. Es esto. No se está. ¡Later, recupero! ¡Chapa , chapa! y hoy vio online o para o no soy muy toco maté uno, eso fue quick vamos que va queriendo bueno me sale disparando este vamos a arreglar Ojo, pepe, 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 pepe... Buen, pero que esta, esta reactivado el chabon este. Mira, mira, mira. Ehhh, como no. Día que mate a uno así. Bueno, está con todo el chabon. No quiero campear. ¿Me ven lo conseguida? Buena parada, ¿qué es eso? Casa fantasma, anda cagada, boludo. Que malo soy. Loco, me iba apuntando y... ¿Todo bien? A ver, todo lo que quiera. No quiero. No cambié de arma. ¡Opa! ¡Headshock! ¡Headshock! ¡Vamos a voltearle raro ahí! ¡Salta mi pequeño también! ¡Vamos! Otro Hick Marker, dale! ¡Hice trampa! ¡Hice trampa! ¡Bueno! ¡Me viene por todos lados, miren! ¡Hacía el culpillo! ¡Bueno! ¡Mira cosa! ¡Mira cosa! ¿Vamos agarrando ese culpillo o no? Bueno, no me lo agarré ¡No! Estaba muy lenta la granada, ¿no? Es que niña la puedo hacer para que le diga nada. Vamos, un puntito más. ¡Mira guerra! ¡Ah! Una partida de mierda, o sea... ¡Mira! ¡Mira! Como salimos... 9-11 Bueno gente, este fue el... Episodio piloto, por así decirlo, de la serie. Espero que les vaya gustando, se copen, lo vean. Like si les gustó. Y bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!